Mujeres de mi querida delegación Álvaro Obregón, al aprobarse nuestra constitución de la Ciudad de México, la paridad de género 50-50 es una realidad. En otras palabras, hoy podemos estar representadas por mujeres como tú o como yo. Pan Álvaro Obregón, por ti y para ti, demos un paso por la igualdad. Mujer, si te preocupan los problemas de tu comunidad y te interesa participar en la vida política de tu ciudad y te identificas con los principios de doctrina de acción nacional, te invitamos a participar en nuestra plataforma electoral rumbo al 2018. Te esperamos en nuestro comité delegacional de Coajimalpa. Participa, contigo lo haremos mejor. Trabajo por el mejoramiento de la vida política y económica de las mujeres. Te estamos buscando a ti, mujer de Miguel Hidalgo, para que formes parte de nuestras candidatas que hagan de esta una mejor delegación. Te estamos buscando a ti, mujer de Magdalena Contreras, para que en 2018 puedas ser una de nuestras candidatas y nos ayudes a lograr el cambio.